Ah, bueno, veamos quién será el siguiente para sus curiosidades. ¡No mames que hablaremos de ese güey! Bueno, según la información que encontré, durante su desarrollo tenía como nombre clave Jester. En español se traduce como bufón. Estos eran los bromistas que entretenían a los invitados de la corte real. También estos bufones eran artistas que divertían a la gente en ferias o mercados de la ciudad. El nombre Jester se sigue conservando en su página de presentación. Su antigua pasiva anteriormente se llamaba Paranoia y tenía este ícono. El nombre fue reutilizado para la antigua pasiva de Fiddlesticks y finalmente se reutilizó en el ulti de Nocturne. Dentro del juego sus ojos son de color azules, pero en su imagen son de color púrpura. Aunque curiosamente en el cliente cuando ponemos la pestaña Progreso sus ojos son cambiados a azules. Y si te vas a la pestaña de Aspectos sus ojos cambian de color, así que ya no sé de qué color son sus ojos. Shaco es uno de los campeones que tiene múltiples texturas al momento de activar su ulti. Su clon tiene una paleta de colores diferente el cual solo lo podrá ver el jugador y su equipo. Para el equipo contrario los dos Shaco se verán exactamente iguales. Su baile de lombriz hace referencia a un movimiento de breakdown llamado Worm. Es posible que varios de los diseños de sus skins como su apariencia risa y el carácter de ser un payaso asesino maníaco puede que se hayan inspirado en Kefka Palazzo, uno de los grandes villanos más conocidos de la serie de Final Fantasy. Su nombre Shaco es un anagrama de la palabra caos. Esto se confirma en el diario de la justicia, en una entrevista que le realizaron al campeón. Este periódico era donde publicaban la vida cotidiana de varios campeones o noticias que pasaban en el mundo de Runaterra. Riot realizó unas pruebas con Shaco para un posible reward de habilidades en donde se podía convertir en un proyectil y reaparecería cuando el misil golpeaba a un enemigo. Esto lo realizaban durante el desarrollo de Yasuo, así que cuando experimentaban con su muro logró bloquear el misil de Shaco pero sorprendentemente eliminó al campeón del juego, por lo que fue un experimento raro y al final el reward de habilidades se descartó por razones desconocidas. La frase en inglés Es una referencia al Joker de la película Batman, El Caballero Oscuro, interpretado por el gran actor Heath Ledger. Mientras que en Latinoamérica y España lo dicen de esta forma ¿A qué viene esa cara tan larga? ¿Por qué esa cara tan larga? La voz que lo interpreta en inglés es de Adam Harrington, en Latinoamérica es de Jesse Conde, quien ha interpretado a varios personajes icónicos como a Tiger, el señor cara de papa y el gran duende verde. Sabes, yo también tengo algo de científico. Mientras que en España es interpretado por Rice David Vascones. Hace más de 10 años Shaco tuvo su primera presentación de campeones publicada el 8 de noviembre del año 2011. En su imagen base podemos ver a dos de sus cajas y en el fondo a su clon donde al parecer está explotando al igual que lo hace en el juego. El sombrerero de Shaco hace referencia a un personaje del mismo nombre de la novela Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. La skin Cascanueces es una referencia al cuento popular alemán El Cascanueces y el Rey de los Ratones, donde relata sobre un príncipe que se iba a casar con una princesa pero fue embrujado por un ratón y lo convirtió en un juguete de madera. A este muñeco lo podemos ver en la temporada de navidad como adorno en varias tiendas o casas. Este skin fue lanzada en el evento Guerra de Nieve del año 2010. En este universo es un aterrador y malvado cascanuece de una época desconocida. Su deseo es eliminar a todos los santas y traer una nueva era de pastel de fruta rancio y juguetes de madera perturbadores. Un detalle extraño es que en su antigua imagen podemos ver sangre en el piso donde al parecer Shaco asesinó al Cascanueces para tomar su lugar. La apariencia de Shaco de Atar hace referencia a la vestimenta que usan los pacientes en los manicomios. Un dato misterioso del skin juguete al parecer tiene una parte humana y es que en la mitad de su cara se puede ver su ojo real, mientras que la otra parte es de juguete. Esto deja mucho que pensar, probablemente es una referencia al personaje de Hellboy Carl Cronen. Shaco enmascarado fue lanzado en el primer aniversario del lanzamiento del servidor coreano. Esta es la primera skin en donde tiene una nueva animación de baile y que hace referencia a la danza coreana Taichung. Digamos que en este universo es una versión menos malvada. Es un practicante del baile dramático enmascarado que comienza el espectáculo con un comentario social acerca de las dificultades de la clase trabajadora. Pero el final del show misteriosamente termina con un miembro del público apuñalado por la espalda, algo típico de este campeón. La skin comodín hace referencia a la carta del Joker que se encuentra en algunos juegos de mesa. En el universo de Estrella Oscura, Shaco era una región del espacio conocida por sus estrepitosas celebraciones hasta que fue arrasada por la Estrella Oscura. Tras este suceso, renació en el burlón semblante de un bufón. Su existencia provoca visiones de destrucción y colapso de sociedades que pronto alimentarán su insaciable hambre. Este skin fue una de las que más ha tenido artes conceptuales, mostrando a Shaco de diferentes formas y colores. El Shaco Arcanista es una peligrosa criatura, un hechicero criminal buscado y que en algún punto se apoderó de un inusual y poderoso libro de hechizos que potenció su magia. Este skin tuvo una pequeña cinemática donde cuenta las aventuras de Zoe y Kog'Maw. Aquí te dejo algunos conceptos de la cinemática junto con el arte promocional de estas skins. Por otro lado, en el universo a favor del invierno, Shaco Junta Warwick fue creado por Diana para trabajar en la Tierra. Digamos que fue un regalo para los tres líderes, Eswain, Cillian y Zoe. Al final, Diana se enoja porque ellos no son capaces de compartir su regalo entre sí, lo que provoca su ira enviando a Shaco y a Warwick a castigarlos como signo de advertencia. Y aquí te dejo algunos conceptos bonitos que tenían para este skin, donde tenía varias apariencias interesantes. Mientras que en el universo de Ciudad del Crimen, era un simple mensajero de la mafia de Twitch. La corrupción sobrenatural lo ha despojado de razón e identidad, convirtiéndolo en una horda de monstruos con cuchillos que acechan los barrios de Valorant. Así que ninguna persona sabe con certeza cuál es el verdadero Shaco. Ahora mira los conceptos que tenían para este skin. Para ti, ¿cuál está más chido? La skin peleador álmico podría ser una referencia a un personaje del juego Blast Blue, Tau Kaka. En este universo, es un peleador misterioso que oculta su rostro y tiene un estilo de combate extraño. Si prestamos atención en su vestimenta, al parecer lleva una camisa de fuerza que sujetan sus brazos. La versión prestigiosa es el favorito de los jueces año tras año. Ahora usa un traje con encaje de oro y marfil mostrando una moda rápida y las limitaciones que esta impone a los diseñadores y a los modelos. Tanto como el skin base y su prestigiosa cuentan con una nueva animación para provocar al enemigo. Está claro que no mencioné ciertas skins, y es porque realmente no encontré nada de información. Pero si sabes algo de ellas, házmelo saber en la caja de comentarios. Ya por último, aquí te dejaré algunos conceptos de Shaco, especialmente esta imagen donde se ve algo raro. En fin, si te sabes algún dato extra de este campeón, házmelo saber en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver. Agradezco demasiado a los miembros del canal por darme de comer. Les envío un gran abrazo. Saludos a las últimas personas que me siguieron en mi cuenta de Instagram. Ya saben que yo soy Noxurge, nos vemos, hasta la próxima, bye bye. Chau.